Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este vez os traigo las rondas de los torneos del torneo, digo, del pasado día 7, el día 7 se celebró un torneo aquí en Barcelona y participamos, las normas eran individuales, estándar, overused con la diferencia de que se podía usar a la Gengarita, Blaziken, pero no se podía usar Velo Arena y Manto Niveo, que esto pues es al revés, porque sí que se pueden usar estas dos habilidades pero no se puede usar lo otro, pero bueno, las normas no las pongo yo el torneo era suizo, y era suizo, así que eran rondas, no eran rondas, o sea, no era una eliminación directa sino que era pues suizo, que consiste en la primera ronda, es aleatoria y cada ronda pues te toca gente que tiene las mismas victorias y derrotas que a ti luego después de las rondas pasan los 4 o 8 mejores, depende del torneo, incluso 16 es un torneo grande en este caso fue en un top 8 y la primera ronda me tocó contra Lux, que ya os he traído algún comate de él os he dicho ya mil veces que es un jugador excelente, me cuesta muchísimo luchar contra él y imaginad la presión aún más de un torneo que necesitas pues el máximo de victorias posibles y Lux, pues la verdad es un grandioso rival primera ronda me tocó contra Lux, así que vamos a ver el combate aunque no se ha cambiado el avatar, pero bueno yo empecé con Ferrothorn, suelo empezar con Ferrothorn no Rotom en este equipo y él empezó con Idreigon yo más o menos sabía que Seth corría en Idreigon porque me lo había comentado días antes así que sabiendo que era Scarf, cambié a Idreigon, o sea a Rotom pero hizo ida y vuelta, prediciendo mi cambio y permitiéndole sacar a Gliscor bueno, me curo, mi Rotom llevo el set defensivo especial, no es el Scarf y Gliscor se envenena aquí usa protección, realmente aquí no sé por qué lo hace porque ya tiene la vida al máximo, simplemente me permite curarme un poco con restos ya había visto que tenía restos, así que ya sabía que Seth corría en mi Rotom y me hizo tóxico, cosa que me extraño muchísimo porque sacrificó a Gliscor y me lo comentó luego que sacrificó muy tontamente a Gliscor solo por hacer un tóxico, sacrificó a Gliscor cosa que él ya dijo que no debería haber hecho pero bueno, es lo que ocurrió, ¿no? pero yo tenía el Rotom envenenado, era el defenso especial así que también fue una putada, ¿no? luego sacó a Ferthorn yo hice Fofato fallando bueno, y él falló Drenadoras también, así que fue un turno nulo aunque el envenenado pues pasa factura, ¿no? cada vez me va quitando a más, ¿no? yo hice volteo-cambio prediciendo que cambiaría a Talonflame pero no fue así, no cambió, le dejó a Ferthorn no tenía problema y yo saqué a Ferthorn por si hacía Drenadoras y que no me lo pudiese hacer, ¿no? se cura la vida que le he quitado el volteo-cambio con restos y estamos pues, una cosa que puede ser muy larga Ferthorn contra Ferthorn cosa que puede ser pues, muy largo, ¿no? turno de rocas tanto él como yo y al final del turno pues, ahora sí se cura determinadamente, ¿no? Ferthorn contra Ferthorn puede ser una cosa muy molesta, ya lo veis de hecho, no es la primera vez que lo veo yo esto ni en esta generación, ni en la otra, en la quinta, sin que imaginar este Ferthorn llevaba, el Ferthorn rival llevaba un natrueno corrí en sets, sets diferentes porque yo llevaba girobola y latigazo cosa que me fue muy bien llevar latigazo y él en lugar de usar latigazo llevaba un natrueno pero yo prefería llevarlo con prefería llevarlo con con latigazo y me fue me fue bien en el torneo latigazo aquí, prediciendo un cambio, lo hice Drenadoras y ya tenía pues, lecheado a a Idreigon, pero pensando que haría ida y vuelta de nuevo dejé a Ferthorn y de un llamarada de de Idreigon cae aquí fue una muy buena predicción por su parte pero ahora sí cambia porque tenía español elegido ese Idreigon y por tanto no podía cambiar de ataque y sacó a su Rotom que me parece que también llevaba el defensivo especial me parece que incluso llevábamos el mismo Seth y los mismos bebés me parece pero bueno saqué a Gengar y un Rotom segura de un Bombalodon y Bola Sombra podía matar de un golpe pero mi intención era hacer sustituto prediciendo un Fuego Fatuo pero lo que hizo fue volteo cambio y directamente cambiar romper el sustituto y poner sin problemas a otro Pokémon ¿no? la putada realmente combinan muy bien roto mi Dragon haciendo volteo cambio y da y vuelta combinan muy bien y aquí lo veis ¿no? aquí hizo Pulso Hombrío y me mató a Gengar ya está muerto realmente voy a decir una cosa y es que en medio del torneo cambié el objeto de Gengar aquí no llevaba paño elegido llevaba Gengarita ¿vale? pero luego se lo cambié más adelante del torneo ahora sí cambia y Dragon mete a Ferrozor sabiendo que si le hago un puño incremento me como dos veces la habilidad de Ferrozor pero ya imaginándome que podría hacer eso pues no le hice puño incremento aunque yo había predicho un cambio él como habíamos cambiado el mismo turno había pensado que no dejaría que hiciera un puño incremento pero por eso le hice retribución porque si se cambiaba a Rotom se lo destrozaba vivo básicamente pero no aquí ya hice terremoto porque si volví a hacer otra vez puño incremento o bueno retribución no porque no es muy efectivo me comía básicamente dos veces la habilidad de Ferrozor y eso pues me iba a debitar entonces en lugar de hacer puño incremento ya hacía terremoto porque si no eran demasiados daños eran las drenadoras era la punta hierro y eso pues va pasando factura y además muy rápido entonces saqué a Gliscor quien paraba totalmente a Ferrozor y además no me puede paralizarlo y además se envenena se activa la habilidad y va curándose contra Ferrozor o sea contra Gliscor Ferrozor pues no tiene nada que hacer así que le metí sustituto por si se le ocurría meter las drenadoras pero obviamente no hizo drenadoras hizo giro bola para destruir el sustituto a la larga yo salgo ganando porque a PPs yo tengo más PPs en sustituto que en en giro bola digo así que no tenía problema en ese sentido así que yo volví a hacer sustituto simplemente tenía que hacer sustituto protección y está con un sustituto en protección ya te curas toda la vida que te quita el sustituto porque el antídoto te el antídoto te cura 12,5% cada turno entonces 12,5 y 12,5 es 25% en dos turnos y te curas pues toda la vida que te quita el sustituto en dos turnos básicamente y si haces el primer turno sustituto y luego protección pues ya te has curado la vida que te ha salido el sustituto y ya te sale a cuenta aunque Ferrazor se iba curando en las girobolas pues iban gastándose yo no y él no se podía permitir tampoco ir perdiendo tantos girobolas porque solamente puede atacar con girobolas recordemos que tenía andatrueno trampas rocas y drenadoras hemos visto el set completo hemos visto los cuatro ataques eso significa que no tenía más que girobola para atacar sí tiene drenadoras claro pero teniendo yo sustituto las drenadoras no me hacen nada y siendo yo de tipo tierra onda trueno no me puede paralizar entonces solo tiene girobola para hacerme algo ya lo había visto él cambió porque sabiendo que necesitaba esos pepes de girobola para más adelante no se quería arriesgar yo pues iba metiendo sustitutos hasta que fuese el momento de que él cambiase que fue este turno porque tarde o temprano tenía que cambiar y era algo yo no podía dejar aferrozar ahí para siempre entonces hice protect para curar mi vida para que fallas un hidrobomba tampoco hubiese cambiado mucho me rompería el sustituto y ya está pero bueno como me culo más con antídoto y ya estaba pues bastante tocado de hacer tantos sustitutos con con ferrozar pues directamente hice protect y ya está que es lo que se os anuncio aquí sacó a Seasor prediciendo un tóxico siendo de tipo acero tóxico no le hace nada efectivamente le había hecho tóxico para ir matándolo poco a poco que es talear que es básicamente como funciona el Grisco él yo sabía que llevaba Mega Seasor porque me lo había comentado una senada antes lo que pasa es que yo tampoco me pensaba que me tendría que enfrentar a él y era la primera vez que me enfrentaba competitivamente a un Mega Seasor y realmente pues no sabía que ser la defensa de Mega Seasor como veis es muy grande para que lo sepáis tiene la misma defensa que Skarmory o sea imaginad ¿vale? o sea imaginad la defensa que tiene ese monstruo he de decir que en este set no llevaba respiro y bueno lo comentaré porque ya lo veréis más adelante en otras rondas pero no lleva respiro lleva ataque rápido para Pokémon de tipo agua ¿vale? pero a mí me daba bastante miedo porque yo no sabía evidentemente yo no sabía qué ataques tenía y Gliscor no le quitaba mucho si él hacía Dante Espada y y luego hacía respiro yo no le quitaba o sea se curaba más con respiro obviamente que lo que yo le quitaba pero él cambió no llevaba respiro y cambió a Idreigon prediciendo un terremoto obviamente se daña por las trampas rogas lo cual pues va bien y ya pensando que podría cambiar le hice sustituto ¿vale? no le hice terremoto porque ya había pensado que que haría que podía hacer algo así ¿eh? porque no pensaba que dejaría morir a Sisor de una forma tan opia ¿no? y hice una buena predicción por mi parte metiendo el sustituto podía envenenar sin problemas a Idreigon bueno él rompería el sustituto pero yo le metería el tóxico y una vez envenenado simplemente tenía que hacer protección claro él es más rápido y luego no podía hacer el sustituto porque obviamente de un sombrío pues me quitan un huevo de vida porque Gliscor no tiene defensa especial es el rey de la defensa pero no de la defensa especial entonces lo único que tenía que hacer es decir hacer protección y cambiar porque no podía dejarlo ahí y saqué a mi muro defensivo especial que es Rotom quien pues evidentemente puede resistir a Idreigon el problema es que está envenenado entonces me va perdiendo vida bueno el primer no porque pierde la vida que se cura con restos pero es un problema porque el ser el muro defensivo especial pues que representa que es un Pokémon que ha de aguantar mucho pues a los muros les hace aún más daño el tóxico aquí simplemente lo dejé un Rotom simplemente ataqué no resistió el pulso sombrío pero da igual porque Idreigon caía me quitaba de encima su especial sweeper compañero elegido era una cosa muy peligrosa como casi no se usa nada Idreigon funciona muy bien ya me lo comentó él que usaba Idreigon porque realmente no había hadas casi en el torneo no se vieron hadas casi sí que se vieron pero muy pocas entonces Idreigon pues lo petaba mucho y no dejaría que Gliscor contra Rotom porque de un hidrobomba caía saqué a Kangaskhan aunque también murió de un hidrobomba pero no podía dejar que no podía dejar que que Gliscor muriese porque aún no está envenenado Rotom era el problema así que saqué a Kangaskhan lo dejé matar para poder sacar de Revenge Killer a Excadrill sin problemas como ya había ilstack en el scarf mi Excadrill era más rápido que Rotom así que Luke se vio obligado a cambiar dado a mi rompemoldes de Excadrill que lo revienta de un terremoto gracias a que ignora la habilidad gracias a mi habilidad un terremoto era opio y sacó a su mono defensivo pero claro Ferrotor lo aguanta aguanta uno más pero no dos entonces como aún le quedaba roto yo no tenía ningún problema en continuar haciendo terremotos lo único que podía hacer era Drenadoras si se curaba un poco de vida a mi me quitaba un poco de vida pero de otro terremoto moría entonces no tenía no tenía problema que me infectase con Drenadoras porque luego acabaría cayendo se cura con Drenadoras y de otro terremoto lo hubiese matado pero él cambió porque obviamente no lo quería dejar y sacó a Seasor aunque bueno había hecho terremoto y murió y como ha muerto pues no no pierdo la vida de Drenadoras se guardó a Ferro Thorn para poderse curar un poco más sacó a Seasor para que muriese y luego poder sacar limpiamente a Talonflame entonces contra Talonflame pues lo único que pude hacer es sacar a Gliscor mi mureo físico contra Talonflame pues muy útil ahora veréis de un Eviteigno lo que me quita o sea es cierto que me quita bastante pero aún así no es suficiente me ha quitado unos 50 PS así que de otro Eviteigno tampoco moría es más pudiese aguantar dos gracias a Antídoto entonces yo simplemente me iba protegiendo para aguantar Evitesigneos él le hizo otro llevaba luego me lo comentó llevaba el mismo set que yo puse cuando comenté a Talonflame usaba el mismo set básicamente con los mismos Evites con la vida PS y la velocidad 68 Evites para superar Excadres esto me lo comentó luego yo evidentemente pues cuando jugábamos pues no lo sabía era una cosa que opiaba pero bueno como Talonflame contra Gliscor no o sea usando Gliscor Talonflame no me supe en un quebradero de cabezas entonces no tenía ningún problema luego ya digo luego me comentó que Talonflame lo usaba como yo había dicho y que le di una idea pero bueno él hizo danza espada pediciendo un sustituto o protección evidentemente hice sustituto para aguantar un golpe más y directamente ir matándolo con protecciones ¿no? ¿veis? el primer turno de esto y luego simplemente de hacer protección pero él hace respiro recordemos que respiro tiene prioridad aunque ya es más rápido pero amigos aquí yo le predije muy bien su respiro y estoy bastante orgulloso y luego me felicito por eso porque le hice una predicción de la puta hostia aquí haciéndole terremoto fue muy arriesgado bueno tampoco era muy arriesgado porque yo llevaba el sustituto puesto entonces simplemente moría en dos turnos pero por eso le hice terremoto sin problema prediciendo su respiro le hice terremoto y como perdió su tipo volador era súper efectivo y además daño por esta entonces simplemente me creaba me parece a Ferro Zorni y Rotom y aquí como ya estaba el sustituto puesto dice sin problema tóxico a Rotom lo cual pues fue mal por él porque también es un buen defensivo especial y además falló el hidrobomba hecho que también le perjudicó en este caso siempre Lux y yo tenemos tenemos muy mala suerte con los hidrobombas porque hemos luchado muchas veces en rondas importantes de torneos y siempre que hacemos hidrobomba fallamos porque una vez estaba en top 4 y fue un hidrobomba que pudo gustarme la partida luego más tarde bueno un año y pico más tarde pasó lo mismo y ahora igual o sea siempre nos pasa igual aquí hizo volteo cambio prediciendo mi cambio pero realmente no tenía problema yo tenía sustituto puesto entonces no tenía problema podía incluso hacer terremoto un turno para ir a para no gastar protección aquí hice terremoto por si cambiaba a Ferthorn así que no tenía problema yo como atacaba primero no podía hacer sustituto porque si hacía sustituto fallase entonces me hace hidrobomba pero bueno como soy más rápido también puedo poner el sustituto primero lo cual es ventaja para mí simplemente pues ir haciendo que Rotom perdiese vida aquí más o menos ya estaba decantado la partida porque al ser yo más rápido que Rotom podía colocar el sustituto sin problema luego hacerle protección e ir matando a Rotom y además teniendo sustituto no me afectaban las drenadoras de Ferthorn girobola también se le acabaría entonces él sí va a ser Ferthorn se va curando por restos pero que no se cura tanto como yo le quito de un terremoto entonces ya más o menos está decida la partida en ese momento aquí hice protección para el último turno de Rotom que fallase su ataque y directamente muriese por el envenenado realmente fue un combate muy difícil imaginad que es la primera ronda que os toque contra alguien que sabéis que es muy bueno que siempre os cuesta encontraroslo en primera ronda pues estaba cagadísimo le jugué bien luego Lux me felicitó porque realmente más que ese último hidrogoma que tampoco influyó mucho porque además yo era más rápido y podía meter el sustituto primero en el combate no hubo hatch no hubo críticos que influenciaron entonces fue un combate muy limpio fue un combate muy bueno hice buenas predicciones ese cambio luego ya digo me comentó que el suicidarse a Gliscor en el primer turno como visteis fue un gran error y yo se lo comenté sacrificar a Gliscor de esa forma para hacer un tóxico pues no fue la mejor idea porque Gliscor es un poco un que puede puede darte puede parar muchas cosas y sacrificarlo así como así pues era una tontería pero bueno aparte de eso pues fue un gran combate fue un combate muy difícil y me dio la victoria esa primera ronda y ya ya tenía mi primera victoria recordemos que el torneo era suizo así que significa que hay más rondas pero eso ya será en el siguiente vídeo yo quiero felicitar a Lux porque fue sin duda el rival más difícil de todo el torneo ya lo digo o de los más difíciles ya lo veréis porque lo digo pero bueno sin duda el rival más difícil de todo el torneo que no me lo puso nada fácil pero para nada entonces de momento lo dejamos aquí espero que os haya gustado os traeré más vídeos del torneo porque como puedo grabar hasta 100 vídeos os grabé todo el torneo vale entonces de momento dejamos esa primera ronda nos vemos en el siguiente vídeo suscribíos comentad dadle un like podéis seguirme en facebook LUNXXL99 encontréis acá abajo en la descripción y nos vemos adiós gracias y nos vemos en el próximo vídeo